19.30 Es Max Con el X Y dice Contigo me siento mejor Empezando el tema, estrenando mi flow Quiero ser Jack en el coche con Rose Yo soy un classic El Ragnarok Max es el amor de tu vida Encantador Con la avaricia de un bárbaro Y un bucanero en mi bárbarón En mi bárbarón Y en el cámaro Te cuento mil historias como Lázaro Cántalo Estilo legendario como el tártaro Creo que me decía dale clávalo Encantador Si me tiran yo le callo con un shara Bro, por favor A veces me confunden con un vándalo Único Señalan con un grábalo Me la paso agradecido Nervioso cual forajido No te quiero, no te olvides No te rías que me pico Mira como es que practico Ni nos pongo es que lo tiro La mirada de Niro Lo peso bajo el ombligo No sigo, no sigo Siete muy chiese contigo, contigo Fas corrupción Ya confío, confío Max es el amo Noto en el banquillo Sin darme cuenta Te escribo, te escribo Verme tan bueno Debe ser jodido Si gano comparto Siempre con los míos Escucha de fondo Dios mío, Dios mío Tú quieres más de Max Max de Max Ya no quiere na' Max y Max Se llevan fatal Max y Max Se llevan genial Yo seré un buenazo Pero duro como poco Con poco trato Fallar nunca me da miedo Cultivo cosecha Dormo en el invierno Yo seré un buenazo Pero jamás me iré Ya no quiero más que él Vivo a su merced Más mítico Que a una pachaca en el campito El quien roba un beso Creía que era un delito Ahora yo me quito el peto Porque soy el favorito Como el lujo desde pequeño Siendo mi mejor amigo Y ahora tiro ficha Para ella son cachivaches Y mira si te fijas Siempre estuve por la H Si me buscas No me encuentras Que estaré tirando un parque Junto a todo mi colega Relajado Se me ando en grande Contigo me siento mejor Terminando el tema Siguiendo mi flow Quiero ser Jack En un coche con Rose Yo soy un classic Al Ragnarok Max el amor De tu vida Encantador Con la avaricia De un bárbaro Y un bucanero En mi barbarón En mi barbarón Y en el cámaro De cuántos mil estiras Como en Lazaro Yeah Jorge me decía De reclávalo Un bárbaro En mi barbarón Fulcomborn 1930 De reclávalo 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 Gracias.